Recuerda no exponerte al sol en altas horas de radiación UV entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Si lo haces, no olvides aplicarte un bloqueador solar con factor mínimo de 30 SPF y usar lente de sol con protección UV. Conoce esta y otras recomendaciones entrando a www.ligacancer.org.pe Difundiendo Prevención